¿Qué pasa, peceros? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a mi canal, peceros, y bienvenidos porque hoy voy a hacer una especie de si te ríes, pierdes pero con Clash Royale Funny Moments, o sea momentos, ¿vale? de risa, graciosos, de comedia de cosillas que han pasado en Clash Royale, y que a ver yo vi una vez uno y me hizo un poquillo de gracia simplemente, pero no me descojo entonces, a ver aquí, ¿vale? tengo un poquillo de agua, bastante agua cada vez que me ría, intentaré no reírme ¿vale? ¿por qué? pues porque cada vez que me ría, reír significa algo así, ¿no? en plan, no una sonrisilla, no, es si te ríes, no si sonríes el reto es si te ríes, no si te sonríes ¿entendéis la diferencia? si, no, pues guay, pues mejor así que, durante este vídeo, durante estos 10 minutos yo sinceramente voy a intentar no reír ¿vale? peceros, os lo digo desde ya no he visto el vídeo, así que posiblemente no me veáis sufrir con el agua porque encima está fresquita, ¿vale? hace frío y tirarme un poquillo de agua así, pues me voy a morir bastante y sí que voy a perder la vida, voy a perder pero después me voy a dar una ducha bien calienta así que, peceros, vamos a empezarlo ya, ¿vale? vamos a empezarlo ya a ver qué tal, a ver cómo va el tema este let's go, ¿vale? a ver this is spotter that's a huge bitch that's it, I'm getting out of here ¡Suscríbete al canal! 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 Madre mía, lo que le ha metido ahí, vaya, vaya morda de fuego, ese morda de fuego estaba... Oh, you wanna see Jesus? Abre, abre, abre. ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Oh, 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 esto va a doble, eh, esto va a doble, esto va... Se va a para la derecha, se va a para la derecha, estaba clarísimo, estaba clarísimo. Oh, que latina, que latina, madre mía, la bandida, madre mía, dos torres, madre mía, brutal. Y se ríen, que malas personas. Dame, ojo, 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 derecha, 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 derecha. Vale, lo que hace gracia realmente es la música. Porque la escena, no sé, te quedas como... Ni eso me ha pasado, ¿sabes o no? Ojo, ojo. Vale, este golem va a explicar. ¡Pekka! ¿Pero qué hacéis con tu vida, por favor, Pekka? Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Madre mía, el Pekka, Pekka, pero Azazo no está haciendo nada el Pekka. Y encima no le va... Madre mía, bien, bien, ahora sí, ahora sí. Ojo, ojo el musicote, ojo el musicote. ¡Ojo! Esto falla, esto falla. ¿Dónde le das? Lo habéis visto, ¿no? O sea, en teoría ese cohete no le daba. Pero como ha hecho el... ¡Pum! El disparo del chispitas. Como ha tirado para atrás. ¡Pum! 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 Torre por torre, torre por torre. Una bola de fuego. ¡Ay! ¡Pum! 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 Ese mini Pekka estaba en plan... En plan troll ahí, eh. ¡Pum! 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 No sabía dónde ir. Estaba entre cañón o... O la torre... Ha ido para el cañón. De momento vamos a empezar. El agua se queda ahí, eso aquívuelo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Vale, 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 vale... Ha sido un poco irte todo ahí... Ojo, ojo de ese tronco. availi Mal Nice job team. ¡Web! ¡Web! Madre, madre mía Vale, vale, ojo, ojo, eh Eeeh, uuuh, ese se va para la derecha Va a hacer alguna cosa rara, tira para atrás, seguro NANI Que mal, que mal, que mal, que mal Que mal Ojo, esto va a doler Va a tener, va a tener ahí un, un, un clon o algo Vaya putada, pecero, vaya putada Uy, cohete Ah, no A ver, peceros Si, si y no Quiero decir, eh, yo no Mira, yo el vídeo que vi No sé si era un vídeo o era un directo, vale De estas cosas de funny moments So funny montage, o sea, montajes divertidos de Clash Royale Yo el que vi, me hizo gracia Bastante gracia Y, pero aquí yo no pienso que me haya reído Demasiado, la verdad Eh, es divertido, no te diré que no La música está guay Pero, más que divertido Yo lo que veo aquí Es como, no Dios No es de Jo 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 Me parto, me parto Y me monto ¿Sabéis? Yo no lo veo así Así que, bueno Eh Bueno Si, está bien Está bien Eh, sinceramente No me tendría que tirar agua Pero, como me he reído Un poquillo Solamente un poquillo Solamente por vosotros Peceros Me voy a tirar Un poquillo Un poquillo De agua Vale, que río Y no quiero Resfriarme Así que Peceros Pues nada Si os ha gustado el vídeo pues Ya sabéis, dale like, compartid el vídeo Suscribíos y si os acabáis de suscribir Abajo hay una campanita Que si vosotros le dais cada vez que yo cuelgue un vídeo Os va a llegar un correo diciendo La pecera tonta ha colgado un nuevo vídeo Así que ya sabéis peceros, dale a la campanita Porque si no sabéis cuando cuelgo vídeos Ni directos, así que peceros Nos vamos viendo, nos vamos cuidando Y que vaya bien Chao Ay, encima está congelada a mi cama una leche Si queréis más vídeos así me lo decís ¿Vale? Pero ya esperamos a verano Por favor